El día de hoy vamos a estrenar una nueva sección, siempre conocidos con la galleta, pero ahora con el pan canilla. Estamos con el amigo, ¿cuál es tu nombre? Francisco. Francisco, en un minuto y medio va a intentar comerse todo el pan canilla sin agua y se va a llevar 5 dólares. Si pierde, bueno, por lo menos se ha comido el pan y si le queda la mitad se lo puede llevar para mañana en la mañana con el café con leche. Así que Francisco, ¿estás preparado? Un minuto y medio, Francisco. Hay gente pendiente, observando. Arroba Claudius Mendoza, arroba Héctor Monsalvec. Este pan es cortesía de panadería Trigo Dorado. Hay diagonal la cante B en la Nicolás Briseño. Ok, listo, pendiente Francisco. Decimos 1, 2 y 3. Arranca Francisco. Tiene un minuto y medio. Concentración. 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 Para tener más precisión. Para tener más precisión. Vamos, Francisco. Dale que te queda mucho tiempo. Es un minuto y medio. Arroba Héctor Monsalvec. Recuerden que ese pan es cortesía de panadería Trigo Dorado. Diagonal la cante B en la Nicolás Briseño. Panadería Trigo Dorado. En la cámara Claudius Mendoza. El amigo Francisco va poco a poco. Francisco. Va bien. No se ría. Concentración. Le queda mucho tiempo. Es un minuto y medio. Si le queda pan por lo menos para mañana tiene para desayunar. Tranquilo, Francisco. Vamos poco a poco. Poco a poco. Si no hace nada no importa. Ahí el pan lo va a amortiguar. Sigue Francisco. Poco a poco concentrado. Debería dejar la mitad para el desayuno. Yo creo que es buena idea. Dejar el pan la mitad. Pero él piensa en los 5 dólares. 50 perros por 5 dólares. ¿Dónde es eso? Y 10 jugos. Vamos. Va un minuto y 10 segundos. Un minuto y 10 segundos. Vamos. Un minuto y medio. Vamos, Francisco. Vamos, vamos. Tratando de comerse el pan. Un minuto y medio. Va Francisco. Con fuerza. Un minuto 25. Vamos, Francisco. Un minuto 28. Y un minuto 30. Pero un aplauso. Vamos a darle un aplauso. Un aplauso. El primero que se estrena con la sección del pan canilla. Nos queda un solo pan canilla. ¿Quién se atreverá? ¿Quién se atreverá? Seguimos.